Yo no creo que sea un lado lejos, yo diría que hoy por hoy la liga mexicana, si lo considero un tema de presunción, es la liga nacional, es la liga que no entiende toda la presencia en el campo público, es la liga de la conocida por la relación mundial de desbolo, es la única liga de una forma que uno de los peloteros en las mayores, con el convenio que tenemos de Players Transfer, de el equipo de MV, somos una liga contendente, responsable, autónoma, que no entienden, digamos que algunas otras ligas, incluso en el Caribe, como dices, habrá algunas ligas invernales y algunas otras, pero porque no entienden el tamaño y la fortaleza que la liga mexicana tiene por hoy, y más que decir hoy estamos mejor, no es simplemente como nos unimos, como nos unimos, como nos unimos, como nos unimos, porque todos estamos pa'lengua, todos queremos hacer este gran deporte, convertir realmente un producto de negocio, un producto social, un producto realmente que impacte a la comunidad, y yo creo que en ese tema, en este tema común de todas las ligas, y yo creo que si nos sabemos complementar y nos sabemos aprovecharnos a nosotros, no va a ser un tema de un ganador o un ganador, sino que vamos a presentar a la liga de la liga. En este tema, en este tema, en este tema, nos podemos quedar atrasados en una dinámica distinta del consumo que ya estamos viviendo y que tenemos que ser lo suficientemente hábiles de emigrar hacia las nuevas tendencias en la vida misma, en las propias nuevas generaciones. Seguramente la liga tiene muchos objetivos, pero ¿cuál será el principal? ¿Lo que más surge quizá mejorar en la liga? ¿Lo que más surge afinar, digamos, para que sea exactamente como la tiene quizá de salud? Bueno, yo diría que la parte de la mejora específica en la destrucción de contenidos, nosotros falta apretar puertas ahí, lo reconocemos, sí que hay mucho trabajo por lo que todavía. Repito, no es el camino equivocado, es el camino correcto, sin duda alguna, pero tenemos que hacer un producto mucho más profesional, por muchas razones. Entonces, no es malo, lo hemos mejorado, lo hemos estandarizado, lo hemos computado, pero por lo que falta evitar un poco en ese sentido. Y por otro lado, pues esta parte de institucionalizar a la liga, en lo que tenemos con ellos, que le den certeza de que ya en otro plazo, tanto a nivel de gobernanza como a nivel de negocio. Y de alguna forma, creo que eso, con dos palabras que mencioné ahorita en la conferencia, que para mí son mandatorias, que es la parte de data, conocimiento del mercado, conocimiento del aficionado, conocimiento de todos los integrados en el propio modelo de negocio de la liga, y por otro lado, justamente esta parte de contenido. Creo que, cuando tenemos y gata, son dos palabras clave de la liga mexicana para los 100 años. Es la primera vez que vengo aquí a un partido, no quiero decir que sea la primera vez que vengo aquí a León, ya el año pasado vine dos, tres veces aquí con Mauricio para ver detalles de proyección de lo que tenemos en la liga, lo que tenemos en el equipo aquí de los bravos. Y bueno, yo creo que es una gran plaza, creo que tiene mucho que hacerle a la liga, mucho que aprenderle también para los equipos. Se ha hecho un buen trabajo, tiene un estadio bellísimo, tiene un estadio muy bien cuidado, muy bien aterrizado en la parte de los detalles. Y bueno, yo creo que es un equipo que más competitivamente está donde hay que hablar, está muy peleada la liga, como ya lo han recibido ahí en los estados, pero bueno, de entrada muy contento de estar aquí por ustedes.